Pistones de un curioso motor, humanidad Resortes viejos de este amor que va Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular, las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Pantalla de la muerte y de la canción Proyectos de un nuevo espagueti del rock Cíclope de cristal, devora ambición Vomita modelos de ficción Remontó en barril de temesta tempestad Solo hará entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que no soy actor de lo que fui Música Besos por celular, las momias de este amor Piden el actor de lo que fui Piden el actor de lo que fui Solo hará entender que ayer no es hoy Que hoy es hoy Que hoy es hoy Y que no soy actor de lo que fui Música 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 Música